Se sabe que la pasión del fútbol en Argentina es impresionante, es muy grande, pero en el mundo también. Y por eso vamos a dialogar con Nada Rathjathut, que vino desde Australia hace un par de años y que le ha gustado mucho su pasión. ¿Cómo andás Nada? Bien, bien. Gracias. Lo llegaste hace un par de años. Sí, hace dos años. ¿Cómo te ha tratado el país? Argentina? Sí. No, es un país hermoso. Me encantó cuando vine la primera vez. Y me costó mucho y bueno, quería volver y estudiar acá. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando kinesiología allá en la UBA. En la UBA. ¿Dónde también jugás al fútbol? Sí, eso sí. ¿De qué jugás? Allá jugamos en un cancho once, en un buen grupo de chicas y yo jugué, yo estaba jugando en el medio. ¿En el medio? En el medio campo. Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de nuestro país? ¿Qué dijiste? Quiero volver a Argentina. La verdad, el asado. ¿El asado? El asado y la gente acá. Es otra cosa. El asado y la gente. Nada hay que ver con lo que es allá en Australia. Exactamente. Tenés la posibilidad, tuviste la posibilidad de recorrer varios estadios del mundo. Estábamos hablando de Ajax, Camp Nou, Santiago Bernabéu. ¿Cuál es el que más te ha gustado? La verdad fue la cancha de Barcelona. Sí, es bastante grande, pero no es muy grande. Y cuando llegué, ahí cuando entré, es otra cosa. Para un jugador de fútbol, se puede poner muy emocionante. Es imponente. Es imponente. Y aparte con el mejor jugador, que es argentino, que es Messi. Sí, eso sí. ¿Te gusta cómo juega? Sí, no, me encanta. Es el mejor del mundo. Muy bien. Y hoy hablábamos de los dos jugadores. ¿Te gusta Gerard y Frank Lampard? Sí. Son los... Juegan... No, son el otro mundo. Se juegan re bien y encima también ellos juegan en el medio campo por ahí. Y bueno, yo siempre veo cómo juegan y quiero jugar como ellos. ¿Qué cancha te gustaría conocer? El de Chelsea. El Chelsea. Desde yo era chiquita, siempre... Chelsea fue mi equipo favorito y bueno, un día quiero conocerlo porque la verdad va a ser un sueño. Muy bien. ¿Y acá de Argentina? Acá en Argentina yo he conocido el de River y... No, quiero conocer lo otro, pero si alguien me preguntó de qué es mi equipo favorito, de acá de Argentina, voy a decir el de River. ¿Sos hincha de River? Sí. Bueno, así que seguís a River, a ser ganado, por ejemplo. Sí. Es como... No, es porque allá en Australia tenemos una academia de River y yo tengo familia que juegan allá y en la academia y bueno, ya desde chiquito conocí al River, por eso. Así que tus familiares tratás de hacer lo que sean de River, que toda tu familia es hincha de River acá en Argentina. Mis primos, sí. Y vinieron por acá y bueno, juegan en River también y... Y bueno. Es grande, ¿eh? ¿Cómo surge tu pasión del fútbol? ¿Siempre te gustó jugar fútbol? No, sí, bueno. Mi mamá antes no le gustaba mucho que yo juegue el fútbol. O sea, ella creía más que algo que no es muy peligro... No es que decir peligroso, pero bueno, algo así. Sí. Y antes yo jugué tenis y taekwondo. Y... Pero siempre, siempre me encantó el jugar el fútbol. Y mi papá también. Y bueno, me acosté con eso y sigo jugando el fútbol y deje los otros. Muy bien. Coméntame algo de los partidos en la UBA, donde estás jugando, ahí en Buenos Aires. Ah, no. El grupo de las chicas juegan re bien. O sea, es impresionante cómo juegan, ¿viste? Y por ahí... No, jugamos contra River y Boca y los clubes grandes allá en la capital, como Independiente también. Y no, juegan re bien. A veces empatamos, ganamos, perdimos, pero bueno, así es fútbol. ¿Qué diferencias ves con el fútbol de Argentina y el de Australia? No, no hay palabras para explicar cómo es. Porque el fútbol allá en Australia, no, no es como acá. Acá hay más pasión, hay más de todo. Y es mucho más divertido para verlo y nada que ver con cómo juegan allá en Australia. Decíamos recién otras pasiones ahí en Melbourne, donde sos oriunda, como es el tenis, la Fórmula 1, el fútbol. Claro. No, allá siempre, cuando, cada año que pasa en el Fórmula 1, siempre, a veces voy para allá para verlo, conocerlo y justo que el año pasado fue a ver el Fórmula 1 y fue a ver el Nico Rosberg y saqué una foto con él y tuve que hablar con él y fue impresionante. Joder, me lo conocés. Sí, sí, tengo alguna foto con él. ¿Con Nico Rosberg? Sí. ¿Y cómo es? No, es muy amable, muy amable. Es un buen persona. ¿Qué te dijo? ¿Qué pudiste charlar con él? No, dije que sos un gran persona y manejaré bien y que suerte por todo y para ganar. Y bueno, eso no. Y él dijo, ay, gracias. Qué grande. ¿Otro famoso conocés? ¿Otro deportista famoso? Ah, no, por ahí cuando vienen Chelsea a Australia fue a verlos y estaba ahí en el hotel parando con otras hinchadas de Chelsea para ver si alguien va a salir y para que sacamos una foto. Y gracias a Dios que tengo que conocer el Diego Costa, el José Mourinho y unos otros jugadores. ¿Pepe Mourinho también? Sí. ¿Lo conocés? Sí. ¿Y cómo es Pepe? Uno de los mejores técnicos del mundo. Sí, sí. Él ayudó mucho a Chelsea y fue impresionante. No tengo palabras para escribir. Escribir. Qué grande, qué grande. Tu experiencia aquí en Ramírez, tuviste la posibilidad de hacer un intercambio cultural acá hace dos años. Sí. ¿Qué podés decir de ese intercambio? No, vivir acá en Ramírez es otra vida. Es muy tranquila, la gente son muy amables. Vos podés caminar en la calle y saludarlos y se van a saludar igual. Y no, me encantó, me encantó el campo. Me encantó cómo ver acá, cómo se juntan entre los amigos. Y no, fue re bien. ¿Te seguís escribiendo con los chicos con los que cruzaste? Sí, sí. Eso sí. Seguimos hablando desde dos años ya. Muy bien. Bueno, nada, mil gracias. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa aquí en Buenos Aires. ¿Tenés pensado volver a Australia? Por ahí, sí, obviamente, pero por ahí capaz me quedo acá unos años. Volver a Australia para unas vacaciones nomás, pero no, me quedo acá en Argentina. ¿Terminá la carrera? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, José.